¡Levántense! ¡Vamos a movernos! ¡Levántense y muévanse! ¡Somos monstruos! ¡Haz la cara espantosa! ¡Un, dos, desliza! ¡Un, dos, desliza! ¡Báile del vampiro! ¡Levántense y muévanse! ¡Somos monstruos! ¡Haz la cara espantosa! ¡Espira los brazos! ¡Arriba y abajo! ¡Báile de la mundial! ¡Levántense y muévanse! ¡Somos monstruos! ¡Haz la cara espantosa! ¡Habla izquierda y derecha! ¡Sí! ¡Baila como quieras! ¡Haz la cara espantosa! ¡Báile de los monstruos!